Soy Marc Chifra de la ganadería Magenet de Ruedullos de la Selva. Es una ganadería familiar que la llevamos mi hermano Kim junto a mi madre. Siempre hemos usado bastante la tecnología para ganar eficiencia. Una de estas fue la introducción de ser la primer granja robotizada a nivel estatal. El año 2000 y la última implantación tecnológica importante ha sido el uso de la genómica como herramienta de selección. Hemos sido los pioneros en usarla. Soy Teresa y vengo de Aspontes, en la provincia de La Coruña. Hace cinco años que me he incorporado a la granja con mi pareja y hemos hecho el cambio de producir la leche de manera convencional al sistema ecológico. El veterinario no viene a visitar mi explotación a diario como es aquí. Bueno, sí que he aprendido muchas cosas con Toni y con el veterinario de tomar analíticas de forma periódica para poder detectar posibles enfermedades o parásitos que de otra manera no detectas y poder actuar a tiempo. He elegido esta explotación porque quería ver un modelo totalmente diferente al mío. Ver como Mark y Kim tienen todo tipo de datos para luego poder tomar decisiones sobre la gestión y el manejo de su rebaño. Cuando tienes ya un volumen te das cuenta de la importancia de la gestión del tiempo y del trabajo. Música 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 Música